El Coruso lleva toda la semana preparando el partido que le enfrentará a la cultural y deportiva leonesa este próximo sábado a las 19 horas en el campo de Oba Tranquilidad absoluta en el equipo de Rafa Saez, solamente Jorge Fernández entrena aparte por molestias en el solio que ya le impidieron viajar a Ponferrada en la jornada anterior El Coruso presentó recurso por la tarjeta que recibió Mateo en Héctor Alí y se espera que prospere para esta próxima jornada Sábado a las 19 horas en el campo de Oba Coruso Fútbol Club Cultural y Deportiva Leonesa